La Iglesia Católica se apresta a celebrar el nacimiento del niño Jesús para el rector del Santuario del Cisne Sócrates Chinchay. Es una fecha muy especial que se debe vivir con el verdadero sentido del amor, compartiendo en familia, no con regalos sino con oraciones. El sentir de la Navidad tiene más valía en el compartir en familia. Hemos reducido y hemos quitado el valor de la Navidad a juguetes, a regalos, a cenas, a bailes. El sentido mayor es la valía de Dios con la humanidad, el donarnos a su Hijo. Segundo, valorar a la familia. El gran valor y el don que una mujer pudo darle a Dios es poder generar vida. Indicó que este 2020, debido a la pandemia provocada por el coronavirus, debemos vivir una Navidad en silencio, con acogimiento en familia, respetando las medidas de bioseguridad. Y el compartir con sus hijos, con su familia, es lo importante. La comunicación, la expresión mismo de lo que significa la Navidad. Por eso a cada familia les pido, es el momento donde ustedes pueden dialogar, pueden participar realmente de esa mirada, de esa sonrisa, de ese don maravilloso de ser mamá, de ser papá y de ese gran regalo que Dios les pudo dar a sus hijos. Invitó a que sean partícipes de las eucaristías de forma virtual para evitar aglomeraciones en los templos, ya que el regalo más grande que cada ser humano debe recibir en esta ocasión es la llegada de Jesús en nuestros corazones. Primero, pues que nos unamos a través de las redes sociales para participar de las ceremonias, de la eucaristía, de la novena, pero en familia. Segundo, pues orar mucho. La eficacia de la oración, que cada uno de nosotros la podamos hacer, de verdad será el resultado también de que Dios nos escuche, de que la Santísima Virgen nos ampare y nos proteja de toda esta situación en la que estamos viviendo, que se originan muchos factores. Por eso recomienda evitar acudir a reuniones sociales o familiares y usar de manera permanente la mascarilla como medida de protección.